Hola, te gustaría participar en alguno de nuestros procesos de compras y no sabes cómo. Uno de los requisitos es registrarse como proveedor del estado, llenando el formulario suministrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Es conocido como el RP, se solicita de manera gratuita y su plazo de inscripción efectiva es de 10 días hábiles. Los requisitos varían de persona física a jurídica. Para tener más información y una guía más completa, accesa a nuestra página de transparencia en el link que aparece a continuación. Entérate, consulta y participa. ITLA es transparente.